hola buenos amigos estamos con un nuevo vídeo de pokémon o para hoy vamos a continuar donde lo dejamos después de haber hecho el cuarto gimnasio de tipo agua vamos hacia la ruta norte y a ver que nos encontramos por el camino y no he dicho esto más que el vídeo estamos en el juego de nuevo en la ruta 7 y he de decir que bueno se me había olvidado grabar y creo aún me ha subido de nivel a nivel 36 y ha aprendido carga tóxica 65 100 mejor que picotazo vellenoso que lo tenía dispuesto y como tiene ataque especial más o menos parejos pues hay de puesto vale entonces como digo vamos a subir vamos a ir a zona norte por aquí aquí tenemos este señor que creo que es ahí está entrenador voy a ganar este combate será el colofón final de esta exclusión perfecto peleemos pues contra esta gente mucho yo no voy a enviar un gloom vamos a cambiar vamos a meter a presión y me duerme tío y me duerme lo natural falló comillo ignio pagapún perfecto vale presión bastante bueno descargó de experiencia tangera al 37 mochila envía flotzel cambiamos sí flotzel es tipo agua creo si me lo recuerdo corta descargot ahí está vamos con chispazo rapidez más de poco chispazo debería hacer bastante daño super efectivo bien vamos a 38 y tal 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 mochila jordi eso me pasa por montarme falsas expectativas en mi cabeza y obtenemos 2160 vale entonces prosigamos por aquí por la ruta que tenemos por aquí a ver vista para entrenadores no tengas miedo de cambiar a miembros de tu equipo tal vez descubras tu nuevo pokemon favorito claro que sí hombre tenemos para ir por la izquierda y para ir por la derecha por la derecha ya no podemos ir con lo cual solo podemos ir por la izquierda vale a ver qué pokemon nos encontramos si nos encontramos oh eres flogaro el aspirante wow en el colegio en el que doy clase no paran de hablar de ti si famoso quiero ver a los nativos y esto es un hiper potty bueno tampoco importa mucho podemos entrar a la caravana podemos entrar a la caravana guau nada como pasado un día en familia le hace sentir a uno que realmente triunfado en la vida me gustaría tener un centred para darse a mi hija lo que mereces por mi rock club no tengo centred encontramos hierro me parece maravilloso prosigamos por aquí dando la vuelta ruta 7 aquí está me ha alejado mucho mi caravana me vamos a encontrar el camino por supuesto por supuesto se evita de misera luz es una intel es seis ni metales polígrafo de lo sagrado tiramos de hidropulso raro confuso odio raro confuso porque siempre me lo como asco se me hace mucho es que siempre yo no sé la probabilidad que tiene pero es que me lo como y sea me quema es que me confunde es que la polla o sea yo creo que tiene un 50% de darme y siempre me lo como siempre acojonante 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 tío vamos con un saring que creo que tiene terremoto porque le ha cambiado cuchillada en que momento ha cambiado de pokemon y porque el vídeo tipo dicho me revienta en que momento justo justo ha cambiado de pokemon no entendido y por qué he hecho esto porque he sacado a este si tonto sonífero no sé por qué he sacado a este me levanta a ver no sé estaba pensando en interes no sé por qué es que estoy pensando todavía que por qué me ha cambiado de pokemon y en qué momento no lo sé el medio vino va afuera si va afuera si lo sé voy a un desgraciado persian quiere aprender cuchillada me quita golpes furia por cuchillada que no me hace bastante bien estaba pensando todo el rato en reintels y estaba cambiando todo el rato a pokemon por reintels se me ha ido se me ha ido vale vamos con Kragunk a ver si bomba pango le puedo hacer bastante daño es que joder de confusos tío y fallas veis que el gato sigue como ataca ope aquí tengo confuso y me confundo si es que la hostia macho yo de verdad aquí veces que no no logro entender de verdad no logro entender la probabilidad que tengo con con cosas de estas de estaba a veces que es que no es ni medio normal pero ni medio normal pero bueno vale vamos a mordisco ya acabamos ahora venga fuera no logro entender de verdad la probabilidad que tengo siempre es que siempre me pasa lo mismo la probabilidad que tengo con con el río confuso es que siempre me la como tío que siempre me la acabo comiendo de que me saldrá un vigorot no podré huir y me hallarán va a tener un lapsus mental con tantos pokemon debilitados pero por eso básicamente estaba pensando en todo menos lo que tenga que pensar o sea no me he dado cuenta como lo pasa rápido no me he dado cuenta el porqué me ha hecho ese girito o sea porqué justo de la gente le cambio y me saca el otro o sea no he entendido el porqué ha sido ese cambio apsor espérate que todavía me mata eh por ahí prevención hasta luego venga un abrazo voy a entrar a capturarle pero bueno cara a susto creo que me viene mejor que dulce aroma si tengo dulce aroma y metemos cara a susto por lo menos bajamos velocidad así que esta yo creo que es mucho mejor vale y seguimos por donde veníamos por aquí creo que me puede atirar vale por aquí salimos al mismo sitio de antes y aquí nos metemos uuuuh escalera larga vale por un objeto perfecto piedra trueno normalmente todos los vale para mucho tenemos un ibi que creo que creo que ya tiene una piedra de trueno así que me da lo mismo la música me mola bastante eh vale y llegamos zona oh mundaneth vaya supongo que ahora no me quedan excusas estoy enfocado no hay nadie a la vista que pueda presenciar como me humillas tengamos un combate de aspirante a aspirante wow mama vale batalla contra mundaneth me gusta esta patina es porque es como el segundo rival tenemos a nuestro rival que es la chica gala y ahora tenemos a mundaneth también y me mola meditite hay chispazo cuánto daño le hace vale es consciente puño trueno me haces 7 de daño fíjate lo que me ha quitado uso hiper poción no me importa seguimos con el chispazo a ver si le he quitado bastante y no se porque le he quitado bastante vale otro me gusta que la gaste me gusta que la gaste meditite me parece genial igual y así no me la gastan otro más potente que tenga porque ahora mismo como digo estoy ya está me he gastado las dos hiper pociones que tenía absolutamente vamos experiencia perfecto vibraba creo que es tierra dragón ¿no? creo que es tierra dragón no lo sé creo que sí pa 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 y lo puso no el dragón solo creo dragón volador vamos que lo puse de nuevo ahí está usamos cosa triturar no me quita mucho no es muy efectivo porque si tipo lucha yo ¿no? ahora usa cerrar viva porque sí no entiendo muchas veces estos cambios de ataques a veces no lo entiendo que ataque yo primero siempre y luego cuando le voy a matar me ataque él y me quita un cojón de vida o sea no lo voy a entender líquitan líquitan tan 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 que tungan vale si funciona puñe dinámico te reviento fallará porque claro porque va a funcionar evidentemente como va a funcionar puñe dinámico tiene una una probabilidad de dos de hacer daño o sea de atacar nos pega claro como va a funcionar eso sí mira 3 3 tiene 50% de probabilidad de atacar 3 eso sí ahora ponme confusión que tiene la media probabilidad a ver cuánto me quita a ver si acierto alguna todas es que no entiendo líquitan venga me voy a jugar con la última me da igual venga sí así que has usado ese truco intentaré fijarme truco de puñe dinámico que como te de te reviento pues mira menos mal ala a tu casa a tu casa super efectivo bien prueba de galán 725 descargot a nivel 39 y derrotamos a mundanir ya me he acostumbrado a perder supongo no sé uuuhh y coragón me evoluciona sí señor perfecto me viene a toxicroak tu 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 ru 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 vale uy que estás haciendo mundanés si mi hermano me viera sabes no dejo de pensar en ese amigo tuyo Apolo realmente me parece un super hombre de estos es que lo han logrado todo en la vida y sin embargo me elogió a mi que es lo que se espera de mi realmente puedo ser tan fuerte como vosotros como vosotros ahora empiezo a entenderlo no es que el resto del mundo no me tome en serio el problema es que yo no me tomo en serio y si no empiezo por cambiar yo como puedo exigirle al mundo que cambie nos quedan aun cuatro complicados gimnasios para terminar el recorrido de céfira y después que no lo sé pero por lo menos volveré a casa con la sensación de que he dado lo mejor de mi mismo que se me he flogaro eh claro oh eso significa mucho para mi dicen que a lo lejos de aquí salzo un imponente y peligroso bosque ese será el lugar de mi prueba de fuego hasta luego vale pues buena batalla es un momento tan bueno como cualquier otro para un combate vale tenemos aquí batalla no pensaba yo haber batalla aquí inmediatamente después en molleva 3g bola acróbata oh mama vale he subido mas el ataque vamos a meter si que tengo 3 ataques de tipo tierra necesito a ver ese eléctrico yo creo que ese eléctrico volador que el chispazo no me va a hacer daño este es un ataque de tipo hielo con poliwrath un puño de hielo me haría falta vamos con ursalin creo creo que no tengo intimidamos además contra voltio me hace dañito no tanto usamos cuchillada golpe crítico tío y no le mata oh mama 6 menos mal algo de suerte gracias pulsaringa pesa sobre el 38 tangela el 38 no se cuando evoluciona tangro pero me gustaría que evolucionara pronto vale tenemos por aquí esto supongo leed leo no es forma zephira supongo que me curaran has visto esos enormes subsaring forma zephira son muy peligrosos espero que no se nos acerque ninguno mientras estamos aquí de chachara quieres escucharme tocar? si, toco una canción o me da reclarazón ver que todavía quedan amantes de la música como antes me has quedado bien toma esto casco dentado me gusta casco dentado bastante fuertemente hey yo te he visto la tele luchando contra el líder de gimnasio el pueblo orbayo que sepas que aquí tienes un fan espero que lo sigas petando por toda zephira por supuesto que si que lo petaremos hemos venido todos los colegas a pasarnos días en el campo aunque hice el pronóstico del tiempo que se esperan fuertes rachas de viento mañana me pregunto quién provoca unos vientos tan fuertes en algún pokemon aquí sube basura y necesitadas vale no me cura nadie y por aquí supongo que tenemos más ruta madre mía tú y aquí bueno por aquí un sitio que no podemos nadar hay muchas zonas de estas para meter surf oh un pueblo a pesar de haberme criado en la ciudad no lograba encontrar la felicidad ni el camino de la virtud desde que me trasladé aquí vivo en comunión con la naturaleza y los pokemon cada día estoy más en paz conmigo misma el poblado se mantiene gracias a la venta de hierba no 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 es lo que estás pensando tratando de hierbas muy útiles que ayudan a los pokemon durante su combate el uso que les deis después es cosa vuestra buffalant es uno de los primeros pokemon que los antiguos domesticamos siempre nos ha proporcionado fuerza de trabajo e incluso alimento en tiempos de necesidad por eso uno de los templos que hay en zephyra norte está dedicado a él ok tú me curas verdad que hace un descanso correcto 500 me ha costado me ha dicho que hijo de la verna bienvenido aquí puedo ayudarte me gustaría comprar algo me muestro que que clasística habilidad en gomate permite el uso inmediato de cualquier movimiento en primer turno y el baunica está bastante bien vale por aquí oh un mama hola forasteros soy el patriarca de este poblado mi gente no estaba pasando por su mejor momento unos forajidos se dedican a venir periódicamente para reclamar una parte de nuestros bienes tú pareces fuerte podrás ayudarnos a excrementarlos creo que nos toca venir justo hoy por supuesto por fin alguien está dispuesto a ayudarnos mira por ahí vienen voy a darles una buena lección otra vez el tinganlin pa 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 ¿los podemos pegar? ¿sí? vamos a ello ¿y tú qué quieres? hemos venido a reclamarles el tributo a estos pasmados ¿crees que pueden ocupar esta tierra sin más? pues no tendrán que pagar una tasa no te vas a quitar de en medio tú lo has querido vale batallita triple batalla doble simple tres entrenadores salandit tiene pinta de ser fuego vamos a poliurad no hace mucho daño hidropulso maquinación cuidado vale perfecto super efectivo pirotecnia me va a hacer daño pero no tanto vale no efectivo hidropulso fuera salandija más experiencias subimos al 40 yepar creo que es siniestro tiramos golpe roca vale vale muy bien buena baza no me quita mucho golpe roca fuera bien toxicro salitaba ganamos 1556 y inaudito no me prepararon para esto pero claro obtiene 1520 uy que me están llevando ahora vuelvo tengo que luchar contra los tres vas a parar claro tu insolencia oh mamá malo guad en el de igual viene muy fuertemente te reviento bien te siento giga drenado ya está recluta garlin bob eliminado uff que duro obtenemos 1520 paso del dinero me voy va menudo ser útiles conmigo si que no podrás vale tercer y último entrenador de garlin melisa de salvia envía magnemite energibola vale fuertemente no es muy efectivo energibola casi te reviento bola voltio no es muy efectivo veo esa síntesis ahí está poco resplandor nada uso síntesis de nuevo nos recuperamos a tope poco resplandor no hace apenas daño y le metemos otra energibola ese magnemite debilitado vale magnemite debilitado torsicloak torsicloak lucha veneno que le hace daño al veneno nunca sé que le hace daño al veneno al usarme de revienta la tierra le hace daño la tierra le hace daño no no dispara lodo carator sí que va a hacer mucho daño no me mata del todo va a su perfectivo le bajo la velocidad atacamos de nuevo no joder ni un bajando la velocidad macho ursalin vamos a probar con poli que va muy bien vamos a salir del pulso y tapo el conteneo me subjoder me confunde verás vamos a ver la probabilidad vamos vamos tú que suerte vamos a fango otra vez se confunde y estoy muerdo falla golpeale vámonos menos malo un poquito de suerte gracias golpe crítico encima ese toxicroak eliminado ganamos experiencia bien descargota nivel 40 y derrotamos a tinganlin muy bien nos retiramos por ahora no penséis que este es el fin del tinganlin en esta ruta volveremos dentro de un tiempo patriarca gracias has conseguido darnos un tiempo muy valioso preparará mi gente para que aprenda a combatir con sus pokémon la próxima vez que sus declaraciones vuelvan los echaremos nosotros mismos toma este pokémon como agradecimiento de todo el poblado y obtenemos a makuita si señor makuita vale queríamos que es tipo lucha psíquico creo así que no va a venir de lujo le vamos a cambiar por toxicroak seguramente así que vale muy buen pokémon que hemos pillado ahora mismo así que genial vale tenemos por aquí que nos cuentan pista entrenador si vuelves a una zona que ya has visitado con nuevas herramientas de exploración encontrarás objetos valiosos es lo que me estoy dando cuenta que tiene bastante postgame entre comillas y el juego tiene bastante zonas que descubrir con con la escalada y con surf así que me parece bien echarle mano a la tranquilidad de la montaña oh me ha dado ganas de combatir venga peleamos contra nativo ismael te sacia rosalia voy a cambiar de pokémon a persian residuos alucino y falla alucino alucino que me haga residuos me mate entero me envenene y encima haga colbillo y falle o sea no logro entenderlo pero bueno vale intimidamos tratemblor vale lo hacia abajo arraigo hecha raíces y se va curando poco a poco pero bueno con tratemblor he eliminado estas bien la experiencia lampen no se quien es vale se quien es tratemblor esta es fuera es fuego fantasma super efectivo le bajamos la velocidad divia dolor que cabrón a tu casa vale se ha debilitado ganamos 1091 ganamos experiencia nativo ismael el viento se lleva el sabor de la derrota lo malo es que ahora no hace viento pero ahora tenemos 1260 vale pues seguimos avanzando por aquí tenemos un puente que creo que nos tiramos hacia la zona que ya teníamos anteriormente vale por ahí ni nada más campo vale este me cure no quien es tu que te atreves a adentrarte en parajes tan peligrosos pues vamos a comprobarlo otro entrenador Sergio de desafía ambipum vamos con chispazos vale sube la velocidad doble golpe quita bastante y ahora ambipum que vaya bicho el niño vamos experiencias por el hotel 41 cider es tipo bicho ¿no? bueno por eso voy con galsarien intimidamos acuchillada vale buena crítica ahí corte furia repetivo tipo dicho contra siniestra Claro, me la quedo yo en eso Vamos con dos Sigroad Que creo que Debería de matarle, ¿no? Bombafango, doble equipo Bajaría el bombafango, vamos Una fiesta de saída rival Porque es volador, ¿o qué? No es muy efectivo Por lo menos envenenamos Eso me ha gustado Vale, por lo menos eso me ha gustado Seder debilitadísimo Venga, hasta luego Estoy un poco pocho bastante, me gustaría curar Bueno, tengo al... Bueno, no da igual, ya lo metemos en el pueblo alisio Perfecto Bienvenido viajero, espero que encuentres en pueblo alisio Un lugar de descanso y sobre todo olvídate de tus costumbres De ciudad, aquí vivimos con un ritmo más pausado Vale, vamos a visitar toda la ciudad A mis años ya he visto combates de todos los colores Por eso a los entrenadores fuertes lo distingo a la legua Interesante, tú pareces tener mucho potencial Gracias, hombre Oh Mime Pantra de luz Vale, guay ¿Y si me pongo aquí en medio y los para a todos? ¿No me da un logro o algo? Ultraball, vale, bueno, ya que hubiese un puzzle que tenías que hacer eso Y pararlos a todos O hacer algo, no sé Hacer una forma Dejar esta ahí A esta ahí Yo lo sé Vale, está guay Tú, tú Bien programado Aquí entramos Pensaba que voy a ver más, eh Por elisio no es solo lo famoso por su ambiente apacible y bucólico También es un importante punto de partida Para aquellos aventureros que quieren adentrarse en el bosque índigo Al este O para los naturales de montaña Que se dirigen al oeste y cruzan la sierra boreal Nunca me había interesado los combates Pokémon Pero el otro día vi un combate gimnasio Y me puso el bello de punta ¿Por dónde debería empezar? ¿Cuál debería ser mi Pokémon inicial? ¿Cuántas incógnitas? Y qué emoción Pues aquí suele basura Tú, tú, tú ¿Te interesa saber la historia del pueblo? Sí, claro Los colonos construyeron las primeras casas Para refugiarse después de llevar a cabo Sus expediciones por la montaña Lo que no sabían es que estaban edificando Sobre un antiguo cementerio nativo El cual se ha convertido en lugar turístico Hay ciertas épocas del año En los que ocurren sucesos misteriosos Aparecciones extrañas Posesiones Yo soy el viejo y pienso que todas son chorradas Que son montajes para alimentar más el turismo Vale Estamos terminando una visita guiada por el cementerio nativo Por favor, ven más tarde si te interesa ver este lugar Vale, no podemos avanzar Aquí tenemos otra casa que ya la hemos visto ¿No? Va, elige una mano Izquierda ¿Qué perspicacia has ganado esto? Pico afilado Vale Me parece muy bien Seguramente su Pokémon agrado se te viene de fábula Pues sí ¿Te preocupa el cementerio nativo que hay bajo el pueblo? No te preocupes En el último año habrán desaparecido con muchas siete personas Una cifra normal para cualquier ciudad Te estoy tomando el pelo, hombre Lo que debería preocuparte es el precio desolvidado de la vivienda Pues sí, la verdad Prosigamos Cuando sople el viento y se es raboreal Puede incluso llegar a nevar por esta zona A los niños les encanta la nieve Pero yo paso de resfriarme Pero para frío el que tienen que pasar en ciudad censellada Más allá de las montañas ¿Qué habrá dentro de las Pokéballs? A los Pokéballs les gusta mucho meterse dentro O sea, un lugar cálido, esponjoso Con su firewood gratis A lo mejor Vamos a curar Ya pondremos a Makuita En otro momento A ver qué me cuentan por aquí Aquí por la noche se refresca bastante Por eso tengo la solución infalible Cojo una buena manta y me tapo Oh my god Eres flogar El esplogar o las piran de ese que está pisando tan fuerte Qué emoción conocer a un famoso Vale, este me hizo lo mismo y este no sé qué Ok Vale, estoy a la verdad con él Vamos a ver esta casa Oh, ey ¿Qué es esto de no dejar salir a la gente por la puerta? No te han enseñado modales No me vienes así Es que buscas pelea Pues la tendrás No me lo creo ¿Este quién es ahora? Entra adorte y sacia Pille Otto Vale Chispazo para ti Y de vuelta Qué hijo de la verdad no eres Vale, Apolibra también reviento con chispazo No llega a matar Pero casi puñadelo Pero bueno, que tiene todo para Tiene todo para matar a Descargot ¿Qué pasa? Tangela Creo que el copuñadelo también me revienta Creo Cres bien Tangela tiene muy No sé No, no acabo de No acabo de No sé Voy con El Mino Poliwad Nivel 42, tú Y lo pulso, te va a reventar Hipnosis, fallo, menos mal Y lo pulso Cuño dinámico Y me congela Es acojonante Es acojonante Pero acojonantemente La suerte Que tengo yo Con estos juegos De Pokémon Acojonantemente No logro entenderlo La tóxica Coca-Cola No me hace mucho No Que le eches Que me mata Vamos Yo flipo, tío Yo flipo Pero vamos Como no Como no está escrito Alucino Pulsario Venga Demolición Y levanta Bien Intimidamos Cuchillada Me nos me ha caído Como antes Madre del amor hermoso Tú Madre del amor hermoso Pillotto En uno Cambiamos Metemos Triturar Cuchillada Perdón Vale Quitamos la mitad Más o menos La de acero Y le dejo un PS Es muy fuerte Esto, tío Es muy fuerte Vale Bueno, periódico Por lo menos Menos mal Por fuera Gracias a Persian, tío Ay He tomado una mala decisión En el tercer turno Flogar ha obtenido 3.024 Menos mal Buah Si que eres fuerte Puedo ser tu rival a partir de ahora Venga, va Que bien Todo buen entrenador Debe tener un rival a su altura Escúchame bien Soy Bermellón Buah Mis amigos van a flipar Cuando le cuente que tengo un rival Vale Tenemos otro rival Bermellón Perdona Mi compañero está herido ¿Podré volver más tarde? Vale No me dejan pasar por aquí Con lo cual No podemos hacer nada Voy a curar un segundo Porque Ya digo Estoy largando un poco más el episodio Porque creo que No hay mucho más que hacer Curados Vamos a ver la zona derecha que hay Policía Se han producido unas caídas de árboles En la ruta 8 Por los fuertes vientos ¿Por qué no pasa la noche? La posada ¿Qué posada? Si no hay posada aquí Ah, esta es la posada A lo mejor puedo entrar aquí ahora Oh, Flogano Parece que no paramos De encontrarnos por el mundo ¿Tú también has venido Para ver el cementerio nativo? Sí Pues parece que vamos a coincidir En la misma excursión Vamos Reserva una habitación ¿Una habitación? Qué suerte Eso nos quedaba una Además creo que se os van a unir Unos visitantes de canto A la excursión ¿What? De canto Pensaba que esa región ya no existía Nunca oigo hablar de ella Se trata de un señor mayor Y su nieto Están arriba descansando Voy a visitarles si queréis Y así os familiaricéis entre vosotros Y le echenle un ojo A el que se asociaron en la vida Pues el profesor Oax Vale, pues nada Vamos a dejar aquí el episodio Porque veo que Tenemos que ir también Al cementerio indio mañana Así que en el siguiente episodio Pues haremos todo eso Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Muy buen episodio Nos han dado un macuitado Por ayudar a los nativos Y hemos llegado a la nueva ciudad En la que pensaba Que no había nada más Pero veo que sí Hay un poquito más de historia Así que en el siguiente episodio Vamos a ver quién hay En el piso de arriba de la posada E iremos de visita Al cementerio nativo Y por mi parte Hemos poco más que decir Que lo hacéis por ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea, si ya sabéis que Les agradezco mucho Comentadme lo que os ha parecido Compartéis este vídeo Con todos vuestros amigos No se olviden de la campanita Para recibir notificaciones Que es un nuevo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De Pokémon Opa Chao ¡Suscríbete al canal!